3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Mano dura de Hans y Flick Vamos a por ello Pues bien, Flick se pone duro y frena cualquier euforia El técnico germano ya se mostró en la rueda de prensa posterior contundente resaltando algunos fallos del equipo y a nivel interno también quiso atajar cualquier signo de optimismo desfermado La gira norteamericana difícilmente podría ir mejor para los intereses del FC Barcelona Victoria ante todo un Manchester City con rachas de buen juego, presión alta y siendo agresivos y triunfo la pasada madrugada en el Clásico frente a un Real Madrid bastante reconocible y de nuevo con brotes verdes, con signos ya visibles de lo que quiere Hans y Flick para su proyecto Lógicamente está todo en un estado muy embrionario como para sacar conclusiones y el trabajo de Hans y Flick es evitar que sus futbolistas caigan en ningún tipo de euforia o relajación Al contrario, el hecho de que la expedición esté plagada de jóvenes sin plaza asegurada en la primera plantilla está generando una competitividad y un hambre casi fuera de lo normal y eso es para el de Heidelberg algo fantástico, incluso para enchufar y poner las pilas al resto Apenas lleva un mes al frente del Barça Flick, en pleno proceso para que sus pupilos vayan asimilando los automatismos y todo lo que quiere implementar como decíamos, esa presión alta a los 90 minutos algo que requiere una condición física óptima más aún con el denso calendario que tendrá este año el equipo la defensa adelantada, combinar el ser vertical con el juego de posesión y entender cuándo llevar a uno u a otro Hans y Flick ya venía con parte de los deberes hechos con un análisis bastante exhaustivo de los canteranos y de las piezas con las que iba a contar como él mismo ha dicho en varias ocasiones venía preparándose para coger las riendas del Barça desde meses atrás y como tal, haciendo un seguimiento intenso ya nada más terminar el choque Hans y Flick tenía clarísimo el mensaje de la rueda de prensa en varias ocasiones nos tiramos demasiado atrás y no presionamos al rival que tiene la pelota eso es un problema que tenemos que corregir hay que meter presión durante los 90 minutos y no aflojar nunca por un lado, el alemán volvía a hacer el énfasis en algo determinante para él como es mantener de forma regular y lineal esa presión agresiva ya sea tras pérdida o iniciando posesión el rival que los defensas no tengan miedo a saltar y que el equipo haga un pressing alto, ordenado, armónico eso, lógicamente, no se consigue en unas semanas ni en unos meses Flick trasladó ese mensaje también al vestuario para que no haya un optimismo desfermado ni euforia excesiva hay mucho por mejorar brotes verdes, sí y cosas que se están haciendo bien pero esto es un proceso que se cocerá a fuego lento como se nota que esta vez sí que tenemos a un entrenador que tiene la categoría y el nivel de entrenar a un club tan grande como nuestro querido Barça seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Nico Williams ya está en Bilbao vamos a por ello pues bien, Nico ya está en Bilbao para decidir su futuro está citado por el Athletic para incorporarse a la pretemporada el 12 de agosto la incógnita del futuro de Nico Williams está más cerca de resolverse el delantero del Athletic se fue de vacaciones después de ganar la Eurocopa con España ajeno a toda la rumorología sobre su posible fichaje por el Barça desde el club blaugrana se ha ido alimentando la posibilidad de abordar su fichaje lo ha hecho su presidente Joan Laporta que no ha tenido ningún reparo en asegurar que era un futbolista que gusta mucho y que el club estaba en disposición de asumir los 58 millones de su cláusula de rescisión desde el Athletic siempre se ha mantenido que no les constaba que el futbolista no fuera a cumplir el contrato de renovación hasta el 2027 que firmó el pasado enero su técnico Ernesto Valverde ha asegurado que le espera el próximo 12 de agosto cuando acaban oficialmente sus vacaciones para reintegrarse a la disciplina del equipo pues bien, según ha anunciado un periodista culé este lunes Nico William ya ha regresado a Bilbao después de unas vacaciones en las que se ha visto compartiendo destino durante unos días con la Minyamal en Marbella una coincidencia que no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre un futuro como blaugrana como ya hemos dicho Nico no se ha manifestado en todo este tiempo pero parece que ha llegado el momento de que lo haga de palabra o a través de sus actos su retorno a Bilbao una semana antes de lo esperado sustenta las noticias que se deslizaban desde Bilbao de que el futbolista ya habría comunicado al club su intención de adelantar su reincorporación al equipo al lunes 5 de agosto para llegar en buen tono físico al estreno liguero contra el Getafe del miércoles 15 de agosto a las 17 horas solo es cuestión de horas corroborar que estas informaciones eran ciertas y en ese caso el Barça podría despedirse ya del fichaje pero también cabe la posibilidad de que Nico William haya decidido acabar sus vacaciones junto a su familia y tomarse así unos días de reflexión el Barça sigue confiado en que el delantero aceptará su propuesta pero los días pasan y el club sigue sin resolver el ingreso de esos 40 millones de Barça estudios que le permitirían acudir al mercado bajo la regla del 1 a 1 también tiene que hacer hueco en la masa salarial para poder formalizar su eventual inscripción son dos factores que no ayudan a que Nico dé el paso de dejar Bilbao la temporada en la que los leones vuelven a disputar competición europea lo que está claro es que el delantero ha cerrado la puerta a la opción del PSG en las próximas horas deberían haber noticias y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos varios medios cavernarios también medios del Bilbao anticulés están publicando muchos bulos que están afirmando que Nico ya ha tomado la decisión de seguir en el Bilbao otra temporada más obviamente es falso, son bulos Nico todavía no ha comunicado su decisión final Atención, noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Nico Williams está negociando en estos momentos con el Barça y el Bilbao lo siguiente el crack español está negociando con los dos clubes esta posibilidad seguir un año más en el Bilbao a cambio de que el club vasco le baje la cláusula a 40 millones de euros en el verano del 2025 Nico Williams lo que intenta con esta decisión es que los dos clubes el Bilbao y nuestro querido Barça no salgan perjudicados que siga jugando un año más en San Mames para que juegue la Europa League y que el Barça también en el verano del 2025 pueda tener más facilidades para ficharlo con esa cláusula de sólo 40 millones de euros la misma fuente afirma que nuestro presi Jean Laporta no ve mal esta decisión pero todavía no está nada hecho es decir, esta decisión de Nico Williams que la está negociando con los dos clubes todavía no es oficial así que puede pasar cualquier cosa todavía puede fichar por el Barça esta temporada pero esta posibilidad o esta decisión la que está negociando Nico Williams con los dos clubes puede que sea finalmente lo que va a pasar en este culebrón de Nico estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos 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 vamos